Mesa política, así que vamos a hablar de política, por eso los invitaban, los digo Jorge Rodríguez, qué se lo ocurrió hacer la interna, cuando teníamos toda la unidad del Pecota, estaba todo armadito, atadito, y usted presenta listas... Es como la unidad de esta mesa, fíjese la abertura acá, la abertura allá... No nos critiquen los muebles. Hay torta más grande, hay torta más grande, hay torta más chica, hay torta más chica. ¿Pero que no lo invitaron a participar? Sí, sí, sí. ¿Hacer la autoridad? No, me invitaron a ocupar un cargo. ¿Qué te dijeron, vos vos elegís lo que querés hacer? No, no, creo que me daban la vocalía 175.000 suplentes, algo por el estilo. Te tuvieron en cuenta, te tuvieron en cuenta. Pero yo realmente quiero que me tengas en cuenta la gente, no esta clase dirigente que ha llevado al peronismo en los últimos años a la derrota. O sea que, a ver, a la gente le vamos a contar que la lista de unidad está armada en toda la provincial, lo que es la provincial. Pero hubo algunos departamentales, como la capital también, que se puso muy firme, un sector del peronismo que quiso presentar, más allá de las nuevas conducciones y jefaturas políticas que tiene Santa Fe, que hoy tenemos que hablar de Silvina Flana, que era jefa hoy por hoy. En general, y a Rodríguez, por supuesto, ¿está mal que se discuta? No, es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Cada uno, yo no voy a cuestionarla, ni a uno ni a otro, digo, está mal. Es lo que corresponde y lo que debe ser. Y ahí reúnen la formalidad y la apuesta, bueno, ganarán, perderán, digo, después. Creo que una interna legitima mucho más que una violencia. La cosa es, si vos querés que realmente, porque, ¿sabés cuál es el problema? Cuando se sientan cuatro, diez o veinte, a decir, a vos sos este, sos otro, lo hacen cuatro tipos en una clínica, donde la gente... Son iluminados. Exacto, no le da la val. Porque si vos haces la interna y ganaste, el que gana, como dice el Asioma, el Asioma dice, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Esto, el periodismo es una regla clara. De hecho, no ha dado buen resultado de las listas acordadas. No ha dado buen resultado. Pero el acuerdo, ¿sobre qué radica? A ver, hablemos. Políticas económicas, políticas sociales, política macropolítica, micropolítica. Hay un plan quinquenal. ¿Sobre qué el acuerdo? Pero hablemos en serio, muchachos. ¿Vamos a hablar de política? Hablemos de política. ¿Qué acordaron para esta lista? A ver, ¿qué vamos a hacer con la soja? ¿Qué vamos a hacer con la inundación en la provincia de Santa Fe? ¿Qué vamos a hacer con la hidrovía? ¿Qué vamos a hacer con la autopista o con las rutas que son un desastre? ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores? ¿Qué vamos a hacer con los impuestos que se cobran? Muchachos, dejémonos embromar. ¿Acuerdos sobre qué? ¿Pero eso se discute en una interna partidaria? Por supuesto. Hay una base programática. Es nuestra intención. Se debería discutir. Bueno, es nuestra intención. Se debería discutir. Si no, es una macana esto. Ahora, Rodríguez, usted cuando empezó su exposición, dijo algo duro. Dijo, yo no voy a participar de aquellos que llevaron el peronismo a la derrota. Palabra más, palabra menos, ¿no? Aquellos que han implementado políticas que han llevado el peronismo a la derrota en los últimos 20 años. No es duro. ¿Eso significa plantear una instancia superadora, una instancia nueva? No, es ampliar los horizontes. Algo se debe estar haciendo mal. Cuando los intelectuales pretenden saber o creer o opinan que saben de todo, ahí veo que hay muchos opinólogos que saben de todo. Hablan de derecho, hablan de cultura, hablan de ecología. Cuando uno sabe mucho de mucho, no sabe nada de nada. Es un opinólogo. Entonces, acá, lo que hay que hacer es una discusión. Una discusión programática y dogmática de lo que es el peronismo. ¿Y qué creemos por peronismo? Aparte, se perdió el tema de la famosa escuela de la doctrina peronista, de las reuniones de joven, Armando Cuadro. Se perdió todo eso. Las básicas se perdieron. Bueno, y hoy, ¿sabe qué? Lo que yo veo, que antes, el que era diputado, era, tenía la misión, pero no era la conducción del partido. Siempre, además, yo creo que el mejor ejemplo fue en la época de Cariñano. Cariñano no era parte del gobierno. Reviglio estaba como gobernador. Y Cariñano, que era una oposición, manejaba el partido. Y en esa época se generaron cuadros, porque el cariñanismo tuvo esa virtud de preparar muchos cuadros. Eso se perdió. Porque se empezó a unificar todo. Quiero ser yo el presidente, quiero yo ser el gobernador, yo quiero manejar todo. Quieren ser diputados, senadores, todo. Y ser también conducción partidaria. Si ya tenés un rol que te dio la sociedad, hacés bien lo tuyo y dejá que en el partido lo formen la gente militante con vocación de, digamos, de transformar y sobre todo generar nuevos cuadros. No se están jugando cuadros en el peronismo. No, y explíqueme una pregunta. ¿Por qué dos de los últimos presidentes que tuvo el PJ se fueron a otro partido? Explíquemelo. ¿Por qué muchos diputados están en otros sectores? ¿Por qué muchos militantes se fueron a votar al PRO? Hay compañeros que yo conozco. Yo voté al PRO. Es la hipocresía, Jorge. Porque, a ver, resulta que se van. Van a jugar a otro sector, pierden, y después vuelven con la canción esa que dice vuelvo vencido a la castita de mi viejo. Y vuelven a traer al peronismo. Y nadie lo sanciona. ¿Para qué está el tribunal de ética? Porque no hay internas. No se sanciona porque no hay internas. Usted recorra los barrios, recorra la ciudad, y la gente le va a decir queremos las unidades básicas. Queremos las unidades básicas. ¿Por qué no hay unidades básicas? ¿Qué temor le tienen al murmullo de la gente? A la expresión del barrio. Porque la unidad básica, con su secretario general, representa la voluntad de sus vecinos. Y esta, a su vez, lleva a la departamental la voluntad de un sector. Y así sucesivamente. Eso le da institucionalidad a la departamental, al partido de la ciudad de Rosario, y al departamento de Rosario, para aplicar política o dirimir política con otros sectores. Pero cuando está vaciado de eso, no sirve. Jorge, otro de los temas que se observa no solo a nivel local, sino provincial, es la falta del financiamiento del partido. El peronismo ha perdido sustancia en cuanto a la posibilidad de hacer cosas. No, no, no. La carta orgánica establece que tiene... Pero digo, hoy no se cumple. Los empleados cada dos por tres hacen paro. Yo quisiera ver de todos estos compañeros que aman el peronismo, que dicen de peronismo, que piensan en peronismo, que llegan a las bancas por el peronismo, si realmente después le retribuyen al peronismo para que pinte su departamental. La departamental no tiene teléfono. Pará, pero acá hay muchos que llegaron por su propio partido, haciendo partidos distritales o jugando por partidos celeste y blanco. Tendría que aportar partidos. Porque vamos a ser sinceros, ya la política, a raíz de esta ley famosa, la boleta única, se perdió la identidad de los partidos. Hoy son los candidatos. Soy yo el partido. Y yo gané sin necesidad el PJ, porque yo soy el jefe político de este ciudad o de este departamento. Esto es lo que ha pasado. Porque no hay ideología. No hay ideología y porque aparte te digo, porque hoy conviene más este sistema. Porque el partido cuando estaba consolidado y tenía dirigente y cuadra en serio, tenía otro peso específico. Hoy no sirve. Es más, tenemos gente que no quiere ser conducción del partido, quieren ser candidato a toda la vida. Porque él es más rentable. No tiene que comprometerse. Esas son las cosas que hay que empezar a ver. Empezar a recuperar los partidos políticos en serio. Porque de ahí se transforma una sociedad. No de igualismo. Porque, a ver, hubo partidos que por una persona llegaron o no llegaron. Se muere ese candidato y se terminó el partido. Exacto. Eso no va más. Por lo menos es lo que yo tengo... La gente tiene miedo de la política. Y no es mala palabra la política. Pero, discúlpeme, usted está hablando de partido. Y nosotros somos un movimiento. Es algo distinto el movimiento. El movimiento es muchas clases sociales, muchas culturas, muchas realidades distintas. El movimiento engloba todo eso. El partido es la herramienta política para ser política. Pero no es la conducción de la voluntad del movimiento. No sé si me explico. No me acuerdo. El 17 de octubre del 45, no había partido, no había nada. Era el movimiento, era la subclase social, que se mojaba las patas en la Plaza de Mayo y le fue a decir a la gente que queremos a nuestro líder el que nos reindivicó y el que nos sacó del hambre y la miseria. Por eso necesitamos un movimiento. Ahora, Rodríguez, ¿no sería la primera vez que el partido, como partido, con la lógica que usted está... No, eso lo decía Perón, no lo digo yo. Perón lo decía eso. Es parte de la doctrina eso. Pero no sería la primera vez que el partido entre en contradicción con lo que podríamos llamar el movimiento. Mire, el peronismo... O sea, el Frente para la Victoria se plantea como un frente, como una lógica más movimentista. Ahora, el partido que usted está proponiendo iría en contra... No, no, no. A lo mejor me expresé mal. Nosotros los peronistas... Digo, porque lo hablamos, Carlitos, lo hablamos afuera de cámaras. Bueno, yo se lo respondo. Se lo respondo acá. No tengo ningún problema. Nosotros somos un movimiento. Como somos un movimiento, siempre fuimos frentistas. Siempre hicimos frente. Pero el peronismo a la cabeza. Nunca el peronismo de cola. La base dogmática ideológica de construcción política siempre fue el peronismo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, vamos a hacer frente. Pero a mí no me venga a decir que estos 12 últimos años es la historia del peronismo o es la lucha de la cultura y de la patria. Porque me están negando 71 años de historia del peronismo. El peronismo no nació hace 12 años. ¿Me explico? El peronismo nació el 17 de octubre del 45. Y usted no me puede desconocer Valle, Cogorno, los fusilados José de Neron Suárez, los bombardeos a la Plaza de Mayo, José Ignacio Rucci, bla, 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 que no voy a hacer un discurso. Pero eso es el movimiento y esa es la diferencia con el partido. Jorge, para cerrar, porque ya tenemos otro bloquecito terminado, ¿con quién te acompaña en la lista? Porque acá hay muchos gremios que se han... ¿Y cuándo son las internas? El 8, el 8 de mayo. Bueno, ahí está. El militante peronista no sabe qué hay interna, porque lo tapan a propósito. La complicidad de algunos periodistas corruptos y la complicidad de algunos, dije, de algunos. No, 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 usted es una eminencia. Y de algunos políticos que quieren trabajar de político, nada más. Tenemos 15 gremios nosotros, pero le voy a decir algo. Me enteré que en la otra lista también tienen 15, 17 gremios. Y me puse contento. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hacía décadas que al movimiento obrero no le daban un cargo para nada en la departamental de Rosario ni en las internas. Y yo me puse contento, porque más allá del resultado del 8, el movimiento obrero está representado. Y si está el movimiento obrero, está la columna vertebral del movimiento y está el peronismo. Y bueno, ¿cerramos? Cerramos. ¿Hay algún acto en estos días de su sector? El más grande que tenemos, pero no es un acto grande, son 500 personas en Baigorria el día miércoles. Vamos a hablar delante de los compañeros, vamos a hacer unos pequeños discursos. Y vamos a cerrar en un acto grande que ya se van a enterar. Sí, vamos a hacer un acto grande. Jorge, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un minuto, quédese que ya tenemos la visita de alguien que le va a... Bueno, hay un taller que se va a hacer acá en Rosario, pero que está invitado a toda la provincia. En un minuto se lo explicamos.